¡Aguas a...! The Silent Asylum Ahora sí lo he dicho bien, eh, ahora sí Pero antes ya sabes, déjame tu pedazo de like Y no se te olvide comentarme qué número de like fuiste en este video Que últimamente no están dejando like, eh Lo tenía que decir, producción Tenía que decirlo, tenía que decirlo Deja tu like, pana Bien, muy bien, muy bien, hola, hola, hola Échale, échale, échale Cuando estás cagando y nomás no sale Hijos... ¿Sangre? YouTube censurado Más sangre Este muchacho no emprende Estaba como en el dentista O algo por el estilo O no, 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 estaba como en un En un hospital, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! A ver ¿Puedo correr? ¡Perfecto! Escucho muy bajito el juego, ¿no? Bueno, o sea, es que literalmente estoy corriendo O sea, que no puedo Ah, ¿me puedo esconder? ¿Y cómo me salgo? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Hola! No, de pendejo le doy, eh, para salir ¡Ja, ja! ¡Ah, huevo! A ver, vamos a darle ¿Hola? ¿Colega? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, ya me envié! ¡Me envié, me envié, me envié! ¿Qué tengo que hacer? De seguro se quedó un paciente ¡Ah, huevo! Como todo hospital Aquí se murió una niña Y se aparece a las 3 de la mañana A chuparle las patas a los pacientes ¡Uy! Y aunque tenga pinche uña enterrada ¡No hay pedo! No es este el caso, ¿verdad? ¡Ah, huevo! Soy un buen actor, gente Realmente no me asusté O sea, igual Pueden evaluar mi actuación Creo que Parece ser muy natural ¡Casi me lleva la... ¡Ja, ja! ¡Ok, ok! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, huey! ¡De cariñar! ¡Ah, pero quería jugar juegos de miedo Pinche ruso! ¡Ok! Entonces, a ver Ya vámonos Vámonos rápido, ¿eh? Porque esa madre Sí me dio miedo Pero no sé por qué me asustó O sea, no sé dónde venía O algo por el estilo O sea, no... No supe Me hice en fus Ok, debo de encontrar Como que los fusibles, ¿no? ¡Ah, mira! Allá va el monstruo, men ¡Ey! 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 ¿Tú sabes... ¿Tú sabes qué vino el primero? ¿El huevo? ¿La gallina? ¡Ey! Pues, como que muy amigable No es, ¿no? O a Emma ¿Qué es el huevo? ¿Qué es el huevo? ¿Tú sabes qué dice, no? ¡Ey! 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 Ok, entonces debo de encontrar Un fusible, mis panas ¿Vale? Así que Vamos a empezar La investigación También falta una pinche Ya ¡Ah, mira! Entonces aquí puede estar el fusible Entonces debo de encontrar Una llave Para encontrar el fusible ¡Váyame! Dios Ok Vamos a dar Un rondín rápido A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a encontrar Vamos a encontrar Tu corazón Tu corazón Camínale, Rusito Camínale, Rusito A ver Vamos a ir por este lado ¿Qué era esto? Los lavamanos ¡Ay! ¡Qué feos baños, eh! ¡Ah! Eso es para esconderme Vale, vale Aquí es para tirar La miedita de los hombres ¡Ah! Me puedo esconder en el baño ¡Perfecto! Una llave Una llave Estoy buscando una llave A ver, voy para Dios Es que aquí está demasiado oscuro Loco Aquí sí les hace falta Un foquito, eh A ver Dejen Ok, ahí viene aquel Ahí viene aquel Méralo ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuántos tres por dos, perro? ¡A chupar faros! ¡A chupar faros! No, ni madres Yo me meto al baño Si vienes, eh Me meto Pobre de ti Si vienes ¡Ey! ¡Ey! ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Detente, Agustín! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Agustín! ¡Detente! ¡Agustín! No me hagas hacer ¿Se buggeó ahí o qué? ¡Agustín! ¡Ay! Pinche Agustín Pinche Agustón ¡Mierda! Pinche Agustín ¡Mierda! Está bien, está bien No hay pedo, no hay pedo Necesitamos encontrar una llave Pero, pues Bonito, nos vemos, eh Ah, ¿me puedes poner aquí? ¡Ah, la llave! ¡Agárrala! Ok Debe de haber una cierta distancia ¡Ay, no mames! Imagínate Me viene siguiendo el pinche monstruo Disculpa Es que no tengo la distancia suficiente ¿Sabes? ¡Imbécil! Ok, ahí viene Ahí viene Agustín ¡Agustín! Ok Viene de clavo, eh Estoy escondido No me puedes hacer nada Así que ¡Uy! Me quiero imaginar la cara de Agustín Que vaya llegando y le haga ¡Guata! Si yo lo vi que aquí estaba, tío ¡Ja! Yo vi que aquí entró el güey No mames Va a ser bien pinche frustrante Imagínate Que yo lo vi Yo lo vi, loco Si yo vi que entro aquí A ver Entonces ya tengo la llave Ahora no me hace que encontrar Otra vez la oficina, loco ¿Dónde dejé la oficina? ¡Ay, ahí viene! ¿Qué margen tienes, cabrón, eh? ¿En serio? ¿Neta? A ti te deben de contratar de bombero Por tu margen, eh Imagínate Ya no se tendrían que meter A los edificios Encendiéndose O sea, se llevan a Agustín Y este cabrón Desde fuerita lo saca, perro Ahí viene ya Y ya me asustó Salud ¿Alguien sabe qué dice? I gotta get out of here Lo redirigen para esa zona Entonces Lo vuelven complicado ¿Tengo el fusible? ¡Fusible! Ok Esto ya nada más es de De distracciones, eh Está de aquel lado Como que lo alcanzo a ver Muy allá a lo lejos, ¿no? O sea, de este lado Para yo poderme ir para acá Y conectar el fusible Y salir de aquí Creo que va a ser Un juego sencillo De pasárnoslo ¡Miran y nos vio! ¡No, hombre! ¡Pinche monstruo sordo! ¡Ciego, estúpido, baboso, idiota! Ok, está lejos Y nos fuimos ¿Sí, no? ¿Lo hemos logrado? Creo que sí Creo que sí Lo hemos logrado, gente ¡Ay, ya, ya, ya! ¡El Rosito es un genio! ¡Pero qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No, no, no, no! No, ya, valió madre ¡Valió madre, valió madre, valió madre, valió madre, valió madre, valió madre, valió madre! ¡No, no me lo pasé! ¡Como siempre, panas, a rusos que se la aplican! Llevo como media hora más o menos jugando O sea, ya sabiéndome dónde está la llave Dónde está el fusible Y siempre era lo mismo O sea, resulta ser que ahí es donde se termina el juego Nada más que es la cinematografía Creo que así se dice De que nunca puedes escapar Pero en sí, ese es el final ¿Alguien me va a poder reponer esta media hora de vida? ¿Cómo se reinicia? ¿Cómo se resetea? Y bien, panas Espero les haya gustado este jueguito Que ya se me olvidó su nombre De Silent Asylum Ya me acordé Espero les haya gustado Déjenme su pedazo de like No olviden suscribirse Y activar su campanita de notificaciones Que estoy subiendo video todos los días Así que, pues, para que estés pendiente ¡Peno! Iba a decir perro Pero luego dije No, mejor pana Entonces le dije ¡Peno! Así que yo los veo el día de mañana Con un próximo video ¡Cuchau! Sí, estaba grabando, ¿va?